¡Sabrosísimo! ¡Está riquísimo! ¡Quedó rojísimo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cocomotísimo! ¡No, no, 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 no! ¡Está riquísimo! ¡Dale a tus platillos todo el intenso sabor del tomate! ¡Color tomatísimo! ¡Sabrosísimo! ¡Está riquísimo! ¡Quedó rojísimo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cocomotísimo! ¡La, la, 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 la! ¡Está riquísimo! ¡Dale a tus platillos todo el intenso sabor del tomate! ¡Color tomatísimo! ¡Soy el domingo! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!